Rijo, jugando, jugando. Quienes mía por ahí no faltan. Quienes mía por ahí no faltan. Sé que te gusta lo menos de ti. Andes de esa del billete. Y el helena es un orgullo, una guitarra y que te queda. Vente botella en el party. No estás rodeado de mami. Pégate, dale, mueve ese culo, pami. A ponerte aquí allá, ser te esterita en Cali. Me gusta tu pelo negro y labio rojo Ferrari. Es que mami ese culo me encanta. Cuando bailas esta cantra tanta. Te gusta que te lo hagas lo ganta. Me gusta tu mano, te lo hagas lo ganta. Una mami exclusiva. Cuando rompa serie y vente. Cuando los hijos están pegados, suenan en la calle. Escucha. Vente a irte por las redes, mami mejor no mienten. Mejor suéltate pa' que te revienten. Mujer, tú sabes yo no me dejo ver. Aunque sé que por ahí me quieren dejar caer. Que la envidia por ahí no falta. Pero que más el de esa es la vida un ganta. Sé que te gustan los menoretes. Tienen de dejarte el billete. Que le dejen ese flow un novio. Mami, está rica. Yo sé que a ti te encanta. Yo sé que tú resaltas pa' amistarte tantas. Tantas mujeres están, pero no le llegan. A donde tú estás, no le resulta. Sé que por allí también preguntan. Dejó molendo yo. Ese es todo lo que comentan. Que la calle piso bien y que tengo parte en mí. Yo soy ya. Digámonos la vida. Y bailamos la beber. Eres mis palabras bien. Y en el mundo con usted. Lo pidémonos el ayer. Lo vi del delivio. Bailamos con el imágen. Yo me siento el gusto de esa mujer. Tú sabes yo no me dejo ver. Que sé que por ahí me quieren dejar caer Que la envidia por ahí no falta Pero que vamos a ejercer la vida a un canto Sé que te gusta lo menos de ti Anden de traer el billete Que le den ese plum, no lloran Mami, está rica, yo sé que a ti te encanta Mami, está rica, yo sé que te gusta lo menos de ti